saludo familia de la colección hoy les traigo la otra parte del vídeo vamos rápidamente como dijimos en la búsqueda de monedas vamos a ver qué dice dios antes de abrirlo todo se ven las variedades por ejemplo aquí está una es muy rara vamos a ver si es o no es cuando si ustedes ven se miraba un poquito raro porque ven que tiene un poquito más cobre que níquel cuando están así como medias cafés del 41 41 vamos a ver rápidamente el vídeo gracias por aquellos también que son nuevos están suscritos al canal ok y si no si estás viendo este vídeo y no estás suscrito te invito a que te suscribas es totalmente gratis se parte del coleccionismo una hermosa pieza rara 21 líneas ahí en medio aquí tenemos la tabuleta les recuerdo también de que esta clase de cuando tú abres rollo de pénis o de níquel como hoy les digo una cosa siempre me quedo suspendido yo porque en la moneda siempre se van a conocer errores variedades existen todo ese tipo de errores les digo porque yo llevo años en ellos y siempre he encontrado monedas raras también les he mandado a certificar también con las compañías pero a veces las compañías también abusan en el sentido de que es una hermosa pieza en el sentido de que a veces la compañía le dan el valor y eso es lo malo que a mí nunca me ha gustado ok cuando la compañía le da valor porque a veces cuando tú pagas a veces 40 o 50 pesos por mandar a certificar y ellos también le dan un valor de 25 dólares a mí me molesta un poco porque pagas más del envío que lo que vale aunque ese no es el precio exacto ok esta es una hermosa pieza del búfalo aquí tiene la patita de esta hay una que está en blanco está despegada vamos a ver si es esta ok vamos rápidamente hay dos variedades no está full la pierna este es un error ok esto se llama el error se llama pierna separada ok pierna separada o sea que no es completa que salió de una sola pieza ese es el error no manda un alto valor así está como 25 o 30 dólares como les dije yo anteriormente las monedas son bien pagadas con el error o y también les puedo decir algo cuando a veces cuando todo el rollo es así te sorprende porque a veces se encuentran penis una vez encontré un anillo aunque el anillo no era de oro pero era de fantasía siempre se encuentra algo miren esta es una hermosa pieza también ok vamos a ver que dice dios se ve como que fuera el error pero parece aquí no hay ningún truco ni nada por eso les tengo un microscopio ahí esto pasa esto sucede es un error no no es un error creo vamos a ver vamos a ver en las líneas porque ahí se conoce cuando es un error se conoce en las líneas no no es un error es normal pero vamos a ponerse parado para investigarlo más tarde ok rápidamente vamos ok nada ninguna variedad errores rarezas nada nada este parece un error ustedes ven uno del 57 se le ve un poco el cobre no vale mucho en el sentido de que no es que por el año viejo sino que a veces por detalles que tienen como estos de 88 se ve que eso tiene un poquito detalles vamos a ver rápidamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo siempre le doy otra investigada siempre porque a veces ehh como estoy grabando me pongo un poco como que ehh así termino el vídeo y si alguien me llama pues recibo la llamada 2010 vamos rápidamente vamos en el vídeo para ser lo más rápido posible que en la búsqueda de siempre ahora mismo haré otro vídeo de la búsqueda también ok aquí se ve bien en el detalle de refilo de ésta aunque se ve ahí un poco más como que un poco más rara sería ésta no sería ésta que es 2008 ahora mismo la voy a investigar ya tenemos esa vamos a ver rápidamente a eso es lo que me refiero ustedes ven antes que nada antes que saquen todo y lo revuelvan para aprender en la numismática un buen consejo de armando con eso que agarran el rollo y se ven viendo los detalles porque cuando una moneda está golpeada sobre otra o detalles siempre se reconoce en la orilla o como mucho les dicen el canto de la moneda por ejemplo tenemos ésta bien la orilla se ve rara porque la vamos a investigar todas estas que están aquí se van a investigar ahora mismo vamos a ver ésta más rápidamente ok esta hermosa pieza esto no es porque sufrió calor de fuego no este no sufrió detalles de color de fuego no esto es de más cobre que níquel se puede ver de la orilla del canto de la moneda por eso les digo que cuando abran un rollo lo abran así disculpen tanto el movimiento cuando lo abren así porque el error se conoce así como ustedes vieron yo no hago ninguna clase de truco ni nada simplemente ayudo a todos ustedes para que crezcan en el coleccionismo y conozcan del coleccionismo y conozcan la verdad del valor es un error muy muy importante y recuerden también que es un dinero extra también ok puestos errores andan en alrededor de 60 dólares a 80 dólares aunque ustedes no lo crean están en perfectas condiciones no tiene un grado muy malo ustedes ven ahí se ve el cobre ahí se ve mejor ok ustedes ven bueno salió algo bueno en la búsqueda de monedas ahora mismo para asegurarme para que ustedes vean la realidad porque es una verdad del coleccionismo eso es ok si ustedes ven no es que es maltrato no es maltrato eso sino que es cuando tiene tres capas el cobre va en el centro el 5 por ciento y el resto de níquel pero hay años que por error si acaba el níquel y le ponen más cobre entonces suceden esta clase de errores como en los daim existen muchos otros errores en los en las pesetas en las monedas de 25 centavos en las coras existe mucho ustedes ven aquí en el año que hay en las letras se ve en las letras se ve lo oscuro que en la j en la n y en la f en las tres iniciales se nota lo profundo del cobre por eso les digo que alcanzan altos valores vamos a ver rápidamente ustedes ven esto amarillo por ejemplo miren ustedes ven este es el níquel los puntitos plateados que se ven es el níquel pero se ve más amarillo como por ejemplo les explico aquí en la C aparece más amarillo puntos más amarillos amarillos esa es parte del extra cobre o sea que la moneda tiene el mismo peso sino que el error fue de la compa de la del dado cuando está haciendo los costeles la la plancha esa tenía más cobre que níquel ok porque son dos capas una de cobre otra de níquel hagan de caso casillas ok les voy a explicar así el cobre va en el centro el cobre va en el centro y el níquel va por lados y es un porcentaje que lleva más níquel a ambos lados para que no presente entonces cuando suceden estos errores son muy coleccionables y muy pagados ok y son muy codiciosos aunque ustedes no lo crean porque cuesta encontrar variedades ok se puede decir que este es un error de variedad bueno familia en la colección te invito si no te has suscrito suscríbete comparte el vídeo y que dios te bendiga ok gracias por su like gracias por compartirlos gracias a todos les agradezco ok de todos los países muchas bendiciones para todo el mundo ok que dios me los bendiga y hasta el próximo vídeo bye